Les comento que la creación de plazas de trabajo, la mejora en la calidad de vida de todas las personas y la generación de bienestar en las familias guayaquileñas son parte de los logros que se obtendrán gracias a las islas Guayaquil Emprende que brindarán un espacio físico para que los emprendedores pongan sus productos a disposición del mercado. La Dirección de Acción Social del municipio de Guayaquil realizó la apertura de las islas Guayaquil Emprende. Son espacios, son vitrinas para que los emprendedores puedan comercializar, puedan exhibir y vender sus productos en centros comerciales. Nos complace inaugurarlo primeramente aquí en el Mall del Sur, posteriormente en el City Mall. Realmente el Mall del Sur está muy complacido de haber recibido este programa aquí, de ser la oportunidad, mejor dicho, de ser la ventana para todos aquellos emprendedores que quieran comenzar sus negocios. En este plan piloto, 160 emprendedores tendrán la oportunidad de comercializar sus productos. Imagínate el ahorro que representa para alguien que recién está iniciando su actividad económica, en este caso no van a pagar alquiler porque lo estamos asumiendo nosotros, no van a tener que contratar personal para que les venda sus productos porque también lo estamos poniendo nosotros. Es decir, lo único que ellos tienen que poner son sus productos. Va a haber una rotación, cada emprendedor va a permanecer durante tres meses y en 48 horas de haber hecho su primera venta, ellos van a recibir en su cuenta bancaria, en la cuenta que ellos lo soliciten, el ingreso o la venta de lo que hayan vendido. Algunos de ellos han sido capacitados por la DACE. Nosotros, a través de los programas de la DACE, lo que hacemos es empoderar al ciudadano a través del conocimiento. Entonces decimos que para emprender primero hay que aprender, por eso gran parte de los emprendedores que están aquí exponiendo y exhibiendo sus productos han formado parte ya de algunos de los programas que tenemos, ya sea el centro de emprendimiento, ya sea los emprendedores que tenemos en el centro 4 de enero, que es para no videntes, ya sea los emprendedores que tenemos en los centros erontológicos con sus emprendimientos, emprendedores de oro que se llaman. Es decir, cada producto ya ha pasado por algunos de los programas sociales que tenemos y de esta forma también se ha beneficiado de la capacitación para minimizar el riesgo de lo que es emprender en la ciudad de Guayaquil. Todos los emprendedores podrán aplicar a este servicio gratuito a través de la web www.guayaquilemprende.org.